Buenas tardes, noches a todos y a todas. Estamos dando inicio a la presentación del libro de Horacio González. Es amigo entrañable de muchos de los que estamos aquí y con la presencia de Diego Tatian, como saben, y dice aquí atrás, de María Pía. Ambos que han tenido largos trayectos para llegar a la ciudad, así que muy agradecidos de poder, desde la Facultad Libre, alojarlos junto a Juan Jenny, que tuvo que viajar un poco menos. Con motivo de poder charlar alrededor de la figura de Horacio y sobre todo de este libro, que, bueno, vamos a tratar de ir abriendo en su complejidad y compartir por qué es un libro clave. Yo estoy aquí con un texto bastante largo, a mi pesar, pero me tomé la atribución porque si no uno se queda con ganas de decir varias cosas en este tipo de instancias y con Horacio, bueno, inevitablemente nos quedamos a veces sin las palabras justas. Entonces, creo que decía, fue Mauricio Cartún que en medio del maremoto de expresiones que escuchamos y leímos en los días posteriores a la partida de Horacio, decía que la característica de encontrarse con él tenía que ver quizá con que nos generaba como una especie de luz o de imagen en el medio de... como en el medio del pecho y que eso generaba como un pequeño fuego del que nos podíamos evadir muy difícilmente de ahí en adelante. Yo, cuando leí eso, la verdad que me sentí bastante identificado. Y nada, la relación con Horacio, como para poner un poco el lugar en el que estamos, la relación con Horacio personal y la relación de Horacio con la Facultad Libre ha sido como larga y fundante. Horacio estuvo en lo que fue la experiencia de la Facultad Libre en Venado Tuerto a fines de la década del 80. El otro día me enteraba por un docente compañero nuestro con Noe que está aquí, de que ese docente compañero de cátedra hoy nuestro había viajado a Venado Tuerto impulsado por una especie de combi que había armado Horacio para ir a conocer la experiencia, cosa que ni sabíamos que había sucedido. Pero después en lo que fue la fundación o la red de la Facultad Libre acá en Rosario en el año 2006, Horacio dio la clase inaugural en el marco de un seminario que daba con Pia sobre literatura argentina. Pero también Horacio fue quien estuvo, por ejemplo, en la primera movida que hicimos nosotros en la calle como acto de cierre de año y que de alguna manera se ritualizó. Pero también Horacio fue quien estuvo como primera edición de la Facultad Libre en el marco de la desgrabación de un seminario que dio sobre genealogías, trabajo y violencia en la historia argentina. Y también fue Horacio el que estuvo en la última actividad de la Facultad Libre antes de la pandemia, también en el marco del cierre de año, en un contexto muy distinto respecto del que estamos. Entonces, en esa clase que dio Horacio nos puso como una especie de vara sobre los fundamentos de la Facultad Libre y quería arrancar leyendo un fragmento de eso para arrancar con la presentación. En su momento, en la inauguración de la Facultad Libre acá, decía, hablando en torno a la Biblioteca Vigil, decía, hablamos del profundo compromiso educativo que hay en las filas populares. Lo popular es la forma del conocimiento más profunda y esto no quiere decir que no precise continuamente interrogarse a sí mismo. Lo popular, interrogado a sí mismo, no deja de ser popular, pero adquiere todos los tonos necesarios de la vida intelectual, que no puede ser opuesta a la vida popular, si bien el drama argentino muchas veces tuvo una referencia explícita a esta oposición que tanto costó en términos de los procesos educativos y políticos. No puede haber vida intelectual que no sea una vida popular, pero no puede haber una vida popular complaciente consigo misma, que no se proponga un examen profundo de todos sus implícitos. La vida popular tiene muchos implícitos, vive casi de implícitos, vive de saberes tácitos, vive de saberes no declarados. Muchas veces agradeceremos que los saberes no sean declarados porque el erudito, no tanto fantasioso como presumido, vive de declarar el saber. No es que no necesitemos el erudito. El erudito, que a veces lo somos sin creer que lo somos, tiene que estar en el momento justo. Pero no podemos utilizar el conocimiento como un modo de ofensa, muchas veces lo hacemos, como modo de imposición, muchas veces lo hacemos, como modo de marcar una distancia, una simetría, una jactancia, muchas veces lo hacemos. El conocimiento no es otra cosa que conocer de qué modo usamos lo que creemos que sabemos. Por eso dije antes lo de la autoridad, lo digo desde un impulso libertario que creo que todos tenemos, pero lo digo también con el profundo deseo de que la Argentina construya sus formas de autoridad en una democracia que aún deberá tener perfiles más hondos que los que supimos construir hasta el momento, porque es vacilante y tiene profundas notas de injusticia también, que no las queremos, pero están ahí. Entonces, es necesario también hacer la democracia o de la democracia una experiencia cognoscitiva y por eso las instituciones que hay que crear. ¿Cuáles son estas? Cierro la cita. Desde ahí hasta hoy, esa manera de hincar un problema un poco irresoluble, pero a la vez un desafío político en torno a la forma de fundar instituciones en torno al saber y su relación con el saber popular, ha sido para nosotros clave y ha constituido muchos de los intercambios que hemos tenido con Horacio a lo largo de los años. Entonces, bien, de allí las intenciones de esta presentación, que por un lado sería invocar de la manera más justa con el modo en el que lo hemos visto leer, invocar que este libro que nos ocupa, que contiene oleajes centrales de la obra de Horacio y también de los nudos filosóficos que hemos escuchado de él en distintos momentos, a la vez que realiza, no en poca medida, una resignificación de archipiélagos sustanciales de ella. Algunos que quisiera compartir ahora brevemente, pero además tomar todo lo a fondo que podamos, el efectivo desafío político que lanza hacia nosotros el hecho de que sea este el último libro compendiado como tal, intentando pensar las condiciones sociales, políticas y productivas que nos vulneraron trágicamente y entre las que su partida constituye una nota que no ha podido no dejar huella. Lo intentaré bajo la forma de unos apuntes numerados para comenzar a abrir la conversación. Uno. ¿Voy bien con el ritmo o está un poco bien? Digo, lo fascinante y perturbador acaso de cometer el abordaje de este libro es que podemos o aún debamos someter al propio compendio vastísimo de ideas que implica este texto al mismo ejercicio que el libro precisamente realiza. Dicho de otra manera, es en el reconocimiento de que este libro contiene una parte esencial del pensamiento de Horacio, como si en el condensado apilar de cuadernos detenidamente ordenados se tratara del último ajuste de cuentas con las tradiciones que ha decidido abrir, pensar, contorsionar, contradecir, frente a las aporías del mundo actual, el que debamos con él realizar la misma operación. Si tuviera que aludir a dos movimientos centrales del libro y decirlo bajo una manera posible de ingresar en ese mar, diría que la escritura tiene una apuesta tan clara como contundente auscultada en un ejercicio por momentos desesperado de decirlo en todas las lenguas que se pueda. Reposicionar la validez de un humanismo posible como tradición e impulso de una crítica en tanto forma de autoconocimiento. Lo hace bajo la asunción de que allí radica la posibilidad de reordenamiento reflexivo frente a la creciente incapacidad colectiva de procesar la crisis que no cesa. Y junto a esto que iremos comentando, el segundo movimiento inicial, el ensayo se sitúa en que la efectiva intermediación tecnológica del capital, la financiarización, la expoliación de la naturaleza y la vida, estaría operando formas del saqueo cognoscitivo frente a nosotros mismos como colectivo social y con hondo calar en el plano subjetivo, eso está en el libro de manera central, y eso que nos quitarían bajo una conformación tan novedosa como radical las propias conceptualizaciones y los imaginarios capaces de dar cuentas de las mutaciones en curso. Hay, en ese sentido, un aleteo espectral, una especie de crisálida, reminiscente de ese maravilloso libro de Horacio donde las figuras desplegadas suponen que la forma de la historia avanza por sedimentar allí donde el conflicto estalla por revolución o realiza su cambio de piel bajo figuras de lo reformado. Es decir, de ahí hasta acá, algo en torno a la forma de la metamorfosis, de la mutación y las figuras que surcimos para representárnosla, como otra constante interrogante de Horacio que no deja de estar en el espíritu de este libro poliédrico. Dos. Por los giros, por las apuestas y por las maneras no esperables con las que soluciona, entre comillas, ciertas encrucijadas, humanismo, impugnación y resistencia, asombra y lo torna una pieza para lectura detenida y a la vez acelerada. Donde encontramos en lo que hace a la cuestión escritural hay reposo y frenesí, hay sosiego reflexivo y epifanía en la voracidad. Aparece lo profético y lo desesperado arrojados. Todo eso a la vez. Lo que intento decir es que el libro se pregunta, en el fondo, acerca de cómo hacemos para contraponerle una potencia de vivacidad a tradiciones que parecieron impugnadas al interior de la hermenéutica filosófica del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, y que, paradojalmente, ahora que la misma reproducción de lo humano parece lanzado a girar falsamente, necesitaríamos resituar. El libro tiene el interrogante sobre las formas colectivas que, habiéndose tramado en textos, pueden contener un fondo último vital que nos evada de la resignación o, de lo que es lo mismo, de evitar resistir. Pero no se queda ahí. Se despliega más aún, y en un desplazamiento significativo, una de las cuestiones centrales que propone es bucear por la dimensión subjetiva del estado de cosas actuales. Como si la hipótesis sobre la servidumbre voluntaria que conocta el Aguatie con Espinosa y con León Rossisner, por ejemplo, se barajara con fuerza en el fondo del texto. Y entonces, decíamos, una estación sobre el humano y su escisión en sus horas oscuras interna al texto en la maleza de teorías del sujeto. Yendo a los clásicos, por supuesto, pero también indagando qué lecturas de la subjetividad podría tanto desprenderse de grandes textos, que lo sugirieron, sin tematizarlo directamente, como también ensayando en oleadas figuras para pensar esa dimensión hoy. En la desafiante labor de darle resistencia al humanismo, un fuerte énfasis del libro está puesto en ese plano de lo subjetivo. Y de ahí la centralidad de Sartre, de Rossisner, pero también de Lacan y Mazota, por ejemplo. Para inquietar sobre la capacidad de encontrar allí, entonces, no sólo linajes teóricos de comprensión del presente astillado, sino, además, de la propia capacidad autorreflexiva que los imaginarios científicos y políticos tienen para dar con claves de lectura que asuman el riesgo de desechar el largo fondo humanista de las filosofías que ordenaron varias de las últimas décadas. Dice González en el cuaderno 31, el libro está ordenado en forma de cuadernos. Dice, si lo que queremos es fundamentar un nuevo humanismo, y esto ante la grave situación mundial que está condensada en todo el cúmulo de violencia que ha producido la PACS del capitalismo financiero, creando naciones de bonistas, república de ciudadanos, black rock, como unidades de Zoom, debemos investigar cuál es la madeja nutriente de lo que llamaríamos acto humano por autorreconocimiento de sí. Esa imaginación sociológica infinita para mapear narrativas sobre formas de grupalidades nuevas, escenificaciones de la conversación o una forma de la reunión espectral, como lo es Zoom, entremezcladas con denominaciones financiaristas o aplicacionistas, que en ambos casos implican la diatriba sobre la operación tecnológica para pretender combinar intervenciones sobre las conductas humanas, muchas veces más allá de las figuras nacionales, con un nivel de autoritarismo que difícilmente, sin este libro, podamos reconocer en toda su justeza. ¿Acaso sea uno de los trasfondos más preocupados de la política del texto? Tercero. En un pasaje memorable de Horacio González en Restos Pampeanos, ese libro descomunal, leíamos algo que luego también veríamos en las desgrabaciones de sus clases en París, en Retórica y Locura, y también en algún pasaje de Lengua del Ultraje. Decía en Restos Pampeanos, Echeverría americaniza a Leroux y le alivia las aristas que en Francia lo hacen chocar luego con Saint-Simon. Y así pues, ¿qué es un afrancesado? En verdad, nadie querría hacerlo, pero en el último celaje de las filosofías americanas, suele aparecer algo semejante a un manto russoniano, cobijos sartreanos que se obstinan en demorarse sobre nuestros hombros, sin resbalarse con la premura que Marx deseaba que cayeran las mortajas sagradas de la espada de bronce de Napoleón Tercero. El autor del Matadero, ese magnífico cuento que le debe menos a Leroux que a una sociología sarcástica de la sangre, a una antropología del devuello como destino, a una economía política vista por su reverso de candorosa criminalidad, vacila entre Francia y Sudamérica. Encontrará la anticipación del dilema mariateguiano de descubrirse argentino gracias a la luz proporcionada por el intervalo y la estancia europea. En 1848, frente a la intervención francesa en el Río de la Plata, los pipiolos jóvenes del credo socialista consiguen espantar a los duchos políticos unitarios del exilio montevideano al proclamar, sin más, su adhesión a la flota sitiadora. Pero en la ojeada retrospectiva, se lee que nuestros fenómenos sociales tienen una singularidad que nunca se mostraría apta para que la trate un ministro a la Guisot o un filósofo a la Leroux. ¿No retrata un párrafo como este el verdadero dilema del escritor sudamericano? El movimiento de inscribirse en la leyenda del maestro de Ultramar es seguido por un rechazo airado a todo mentor ajeno al saber local. La irresolución de este conflicto es el alma de la obra echeverriana y el signo más adecuado para entender lo que solo por apresuramiento llamaríamos la tradición argentina. En la acepción similar que este concepto tiene en un conocido escrito de Borges, datado 100 años después de las desventuras de la generación del 37, la misma que fue festejada por el alma oficial del liberalismo, denostada por el historicismo anti-europeísta Hernández Arregui fue particularmente mortificador con Echeverría y reivindicada por Héctor Agosti y Carlos Astrada poniendo en juego los esfuerzos historiográficos atípicos de un marxismo que deseaba apartarse del mermado adiestramiento de la ilustración argentina. Cierro la cita. Ahora, no lejos de este centro primordial del pensamiento de Horacio, este libro que hoy trabajamos, entre sus apotegmas y sus derivas propone en forma realmente problemática la apropiación nacional, es decir, las traducciones, que puede darse sobre la tradición humanista. Más aún, como movimiento intelectual propone ir al encuentro del fondo humanista que en cada estancia de un pensamiento relevante, de un compendio vastísimo de obras políticamente confrontadas, que es posible decodificar, donde lo nacional está en gran parte del libro, sin embargo, desplazado del modo en el que él lo ha hecho en otras partes de su obra. Donde el presupuesto que ronda se vincula a que no resulta más osado ni peligroso retraducir los grandes enigmas de las filosofías que marcaron en el siglo XX, aparece en el existencialismo, la fenomenología, el estructuralismo, por mencionar las que más aparecen, que cultivar fríamente las formas en que sus problemáticas fueron emergidas con categorías bastardas en estas latitudes. Tal vez por eso el peso del temor al cierre mitológico que ronda la cuestión tecnológica presente, pero sobre todo por lo mucho que se han extendido sus efectos. Frente a la humanidad hackeada por una pandemia y por la querencia controlada a través de una pantalla proliferante, pareciera que poner en el centro la cuestión humanista es lo que pide la hora. Y esa fibra es un punto a todas luces característico de este último texto programa, texto manifiesto o texto espectral. Porque sólo en el epílogo lo reubica, en un giro fantástico del texto, y sosteniendo que el libro podría haberse llamado Humanismo y Nación. Y donde una vez más el texto da vueltas lo universal de cierto humanismo y lo coteja con las aporías de la conducción en lo sedimentado del peronismo o con el devenir doctrinario del Martín Fierro, ajustando aquello que por momentos pareció temblar. Si un tronco arbóreo del libro es artre, y desde allí el sinfín que continúa con Levi Strauss, un gran capítulo sobre Fanon, el grupo contorno, Carlos Astrada, Ezequiel Martínez Estrada o León Rossichner, enfáticamente, pero también Cook, Perón, Ernesto Laclau, u Óscar Mazota, el interrogante sobre las formas del pensamiento propio, parecen decirnos estos textos, no pueden quedarse sin incluir la traducción de lo que sería hoy lo afrancesado, también en el orden de las técnicas de configuración del yo. Pero además, como si una reposición de un humanismo crítico frente a lo transnacional de las conductas extendidas que los dispositivos tecnológicos nos seducen, requirieran contorsiones reflexivas y políticas nuevas. En ese sentido, la operación alucinante del libro es la que realiza precisamente en contra de las teorías de la recepción, haciendo, en cierta forma, lo inverso, ubicando como filosofías dignas de llamarse tales los nombres que a González le parecen constituir el linaje crítico nacional, incluso, por supuesto, los que no tuvieron a la nación como hecho social de sus estructuras conceptuales ni políticas, pero sin embargo son tomados por el lente gonzaliano para hacerles decir algo. Algo que abreven el torrentoso discurrir de los infinitos temas que se orientan, como dirá, a la frescura embarrada y caótica de los orígenes mismos de la lengua. Cuatro. Si como compartía la impresión de que en su, por momentos, rizomática escritura, el libro centra la atención en lo social, pero más atendiendo las aristas de la subjetividad, antes que lo sociológico más clásico, por decirlo de alguna forma, hay en lo relativo al gesto político del libro una centralidad nada más ni nada menos que en poner en el centro de la cuestión lo libertario. Dice justamente en el cuaderno 42, Humanismo y filosofía de lo impropio, donde muy explícitamente dialoga con Diego Tatian aquí presente. Si no queremos que se expanda el pensamiento sobre el fin de la cultura a la que puede oponérsele muy bien un humanismo de lejanas raíces romanas, aquel llamado humanismo cívico, es evidente que tiene que reformularse el modo en que se ejerce el compromiso político. No hay dos problemas. Las dimensiones de todos los problemas procuran un fundamento, todo lo imaginario que se quiera, para arrojarse desde un pensamiento común y en común. Tanto una insurrección policial implícitamente golpista que rodea la casa presidencial, como un hecho de la naturaleza, y una situación donde se advierte el achicamiento de las condiciones de habitabilidad planetaria, no sólo debido al capitalismo que designa un porcentaje cada vez más alto de abandonados, crucificados y arrojados al zanjón, sino por un planeta extenuado por las pinzas del desequilibrio entre el calor y el frío, las sequías y las inundaciones. Hay un solo problema, entonces, que es único arco de designaciones que un único arco de designaciones tiene que tratar. Desde un movimiento policial desestabilizador hasta las márgenes posibles de resistencia del equilibrio moral y natural planetario ante las exigencias orgánicas de las industrias más diversas, donde es más importante la batería de un celular que la sobrevivencia de los países donde se encuentra el alimento mineral, el litio, eso que les permite funcionar a esos arrogantes y ladinos aparatillos que emiten alegremente emoticones, manos con el pulgar levantado, hashtag y trending topics, en un brutal reemplazo idiomático, repartiendo técnicamente sus diversos usos, lo que equivale en otro plano al desprendimiento de los témpanos de la Antártida. No solo ya estaríamos hablados, sino que nuestros sentimientos pueden ser clasificados de antemano, incluso por nosotros mismos, creyéndose ese un acto de libertad. ¿Somos capaces de pensar y de desear otra configuración técnica? Perdón, ahí cerré la cita del libro. Pregunto, ¿somos capaces de pensar y desear otra configuración técnica bajo la operación de esos aparatillos? ¿O somos hablados y capturados cada vez que ellos nos engañan con que alguien querido nos reclama? Aludiendo a eso, como dice Horacio, goteo electrónico. Ahí pareciera radicar el interrogante sobre la libertad de la que disponemos para conocer los bagajes teóricos que nos permitirían conocer precisamente nuestra propia inhospitalidad o la propia insensibilidad programada. Como en ese fragmento, el libro está plagado de detenciones ensayísticas frente a todos los aparatos, que son economías de símbolos en tensión con nuestro lenguaje y vehículo en el que se juega la libertad colectiva. La libertad como ejercicio del cuidado en frente de la utilización de ese valor ético como mascarada de los grandes poderes globales que replican lo autoritario cada vez más desfachatadamente. Esa también es una confrontación del texto. Es ahí donde aparece lo que acaso más le ha marcado de Mazota a Horacio tal como ha insistido en ello en varios textos. No solo en Restos Pampeanos, también en Filosofía de la Conspiración y también en Perón Reflejos de una Vida que es que la política más fundamental consista en ingresar al terreno quizá de las derechas globales para operar bajo sus conceptos. Para realizar una expropiación de aquellos tópicos e imaginarios que han manipulado en exclusividad las tradiciones privatistas. En ese punto entonces el libro también tiene una radical actualidad. Quinto Para comenzar a concluir este comentario que podría ser mucho más extenso decía que en el libro está su larga discusión con la perspectiva recepcionista que tomaría la práctica del estudio como la reducción de las ideas nacionales a su manera de recibir los grandes legados de las teorías sociales y filosóficas del norte occidental. Decía en el prólogo a la crisálida Horacio abro la cita hay que reconocer que es triste y desabrido el empleo exclusivo del canon recepcionista en el estudio de las ideas. Cierro. Está una interesante descripción del propio derretero político intelectual también descripto como historia conceptual en un momento o historia conceptual de las ideas cuando ponen en discusión conceptos por ejemplo como populismo y plebeyismo cuya génesis ubica a González en ambos casos en la academia. Como decíamos está su gran bastión de nombres en el libro motivo de largas escrituras suyas. Carlos Estrada Ramos Mejía Ezequiel Martínez Estrada David Viñas Oscar Mazota John William Cook Josefina Ludmer Rossini Hermismo pero también Gramsci Bruno Bauer Sartre Levi Stroess Merlo Pontilla Lacan Lasalle Blumenberg entre muchísimos es muchísimo el libro. No sorprenden por supuesto pero todos están exigidos igualmente al máximo. Lo que pasa es que además son nombres que aparecen también puestos en efectiva tensión reflexiva de actualización con la forma en que González los ha invocado y pensado en otros momentos de su obra. Pero hablemos de otra vertiginosa acción que hace el autor respecto de los nombres y de las lecturas sobre las que está dispuesto a dar cuenta. La voracidad lectora que ha sido el sello de Horacio emerge bajo dos excesivos actos de generosidad sin parangón. Por un lado trabajó con las últimas publicaciones en torno a una diversidad temática vastísima sobre la política y sus descripciones pero incluyendo aquellos que hablan de la crisis del COVID y sus regulaciones sociales. Los nombres de Ernesto Laclau como un retórico consumado en el juego del vacío de Chantal Mouf de Nicolás Casullo y su experimento ensayado sobre melancolías resistentes y revoluciones latentes o de Jorge Alemán y la pandemia como descabezamiento global de Franco Bifo Berardi como un expresionismo de la técnica pero también de Damián Celci como un explorador arrojado sobre lo político que sin embargo critica González no divisa del todo el riesgo de poner a la organización como fin último o Diego Tatian como una propuesta sobre el fundamento último de las cosas desde la figura de lo impropio o el mismo Daniel Santoro el mismo Daniel Santoro como argumentador onírico de los fantasmas nacional populares en fin todo eso en un antojadizo compendio que hago yo pero son 440 páginas donde rebalsan por mencionar además solo algunos es decir que encuadernó nombres y cuestiones al calor de hilos que se encontraban allí donde nadie apostaba pero como segundo acto de generosidad la vastedad de lecturas de libros de amigos a los que en distintas notas decide ubicar en su proliferación en su manera de inscribirse en ese humanismo no esencialista que es verdaderamente admirable y emocionante sin duda sexto el colapso de la existencia cita de González del libro el colapso de la existencia colectiva el empobrecimiento cultural el resquebrajamiento de las instituciones el aumento irrefrenable de los desterrados y dañados de las condiciones de circulación económica y racionalista de las décadas anteriores todo ello no afecta la disposición general a la filosofía pero afecta a la filosofía con la que enfrentemos el nuevo pánico que se presenta por parte de un proyecto de diseminar una llamada inteligencia artificial por todo el planeta el humanismo es entonces y en primer lugar una forma de leer textos una fenomenología de nuestra memoria lectora y en otro aspecto una disposición moral hacia un conjunto de preguntas en este caso autoexaminatorias en cuanto a lo que estamos dispuestos a hacer a esperar y a realizar ante el espectáculo de una realidad acosada por perjuros y agentes deliberados o indeliberados de la reproducción de los poderes más letales que han aparecido en la historia en la escala de las guerras religiosas las confrontaciones imperiales y el avance de las grandes empresas capitalistas en el desmonte de los territorios que son formas vivas que se adaptan dialécticamente a la solicitación humana por bárbara que sea pero ahora más que nunca son atormentado científica mecánica y malignamente por incendiarios de bosques y pastizales buscadores de litio o de cualquier otro mineral del futuro herederos de Kurz del Kurz que retrató Conrad en el corazón de las tinieblas pero sin su grado de percepción sobre lo que era el terror en ese humanismo frente al colapso colectivo frente cierro la cita perdón en ese humanismo frente al colapso al colapso colectivo frente a las instituciones resquebrajadas y a la amenaza frente a los legados de figuraciones y políticas tan precarias como así comunes es lo que anima a esta autoexaminación que vengo proponiendo como el hilo del libro de Horacio ya termino el pensar entre tensiones el acrecentar la reflexividad sobre un tramo textual o sobre una acción individual y colectiva sin la reducción de su razón al peor de sus argumentos acaso haya sido la singularidad más arriesgada de la posición incapturable de González la posibilidad del pensamiento crítico solo es dable esperarla si nos asumimos dentro de aquello sobre lo que se intenta dar cuenta en su fisura se piensa dentro del mito dentro de la partición trágica de la política dentro de los desencuentros de nuestras tradiciones populares e intelectuales habitándolas dentro de las instituciones que deciden una y otra vez olvidar lo violento que inscribió sus letras iniciales pero dentro si y solo si las complacencias se suspenden para buscar imprimir a una posición de partida de radical entrismo aquello que desarticula la totalidad de lo que estamos integrando de esta manera ese aguijón gonzaliano cobijó como una tradición en construcción permanente aquello que del movimiento social teórico y popular tenía tanto de vivacidad inconceptuada como de una sedimentación olvidada ¿cuáles son los pensamientos más nuestros y cuáles de los pensamientos más nuestros son dignos de ser festejados por nuestros adversarios históricos a raíz a raíz de nuestra forma de ritualizarlos ¿dónde resiste la picaresca de nuestros propios enemigos que sonríen de vernos reincidir una y otra vez en los esquemas que nos han vuelto dóciles cuando creíamos no serlo ¿cuáles de los pensamientos más impropios son nuestros? Sí al menos por la necesidad de saber la forma en que somos imaginados por humanidades otras para que una experiencia popular no sea carente de sus propias categorías para que una movilización no sea más que ruido para que una nación no sea más que un puñado de papeles sin nombres y problemas efectivamente propios ahí está digo la palabra nombre y emerge González que sería ¿qué sería situar la pregunta sobre la tradición gonzaliana? ¿qué es bajo su propia fractalidad el peligro de contener tanto que nada propio contenga? la cuestión por la traducibilidad por la experiencia de las imágenes que nos capturan fue motivo de hecho de un libro que presentamos acá traducciones malditas y pone también en el centro las propias aporías de lo intransferible en el juego que damos entre la imagen y la palabra ¿por qué el nombre de González no ha sido todavía ubicado en los anaqueles traducibles de las letras nacionales hacia el pensamiento universal siendo que acaso como pocos ha puesto el interrogante sobre la singularidad nacional a la luz de los grandes idearios de la modernidad en la apuesta por el ensayo estaba la plena conciencia de la incorporación de la conciencia en la escritura y que aparece en una nota al pie una vez más reformulada que para quien le interese se la dejo pero es muy larga digo a la luz de sus irradiaciones la pregunta sobre la tradición gonzaliana acaso no podamos soslayarla ser gonzaliano con González es ser y no ser gonzaliano acaso sea por ejemplo entre las mil estrategias el desafío sería llevarlo como en una especie de su propio entrismo hacia aquellos terrenos contra los que confrontó abiertamente por ejemplo en la tensión sobre la ciencia y sobre el conocimiento que nos implicaría en términos de elaboración de un pensamiento ritualizado asumir determinadas hipótesis de la obra de González para en cierta forma traicionarlo en su gesto pícaro de no tomarse tan en serio y construir una tradición reflexiva acaso una de las tareas pendientes de un pensamiento nacional sobre lo estratégico de lo popular tenga pendiente hacer el ensayo de pasar a dar validez científica a los enunciados de las tradiciones situadas dentro precisamente del mito gonzaliano se entiende que no tiene sentido hacerlo bajo pretensiones canonizantes ni mucho menos positivistas pero algo del registro de escritura pareciera necesitar algún tipo de conmoción para poder dar una batalla también adentro de las circulaciones de validez de un conocimiento sobre nuestra propia trama social sobre sus encarnaciones colectivas y sobre las figuras comunes que nos han dejado obstinarnos tranquilos en nuestras lecturas octavo y último hablamos cita de González del libro hablamos no sabemos realmente qué fue eso fuimos nosotros los que hablamos algo siempre hemos dicho no es posible que no hayamos hablado no lo hicimos en gratuidad seguramente sabíamos lo que se hacía lo que hacíamos somos los polichinelas de un parloteo diario hablábamos etérea actitud que de tan concisa y habitual no reclama pensarse es anterior al proceso de las categorías y los conceptos no nos parece que se deba andar por el mundo recogiendo palabras como esas viejitas que van con la palita para levantar las deposiciones de sus caniches por la calle todo lo lanzamos sin preocuparnos por el rastro que dejamos atrás decíamos todo con despreocupación entre frases hechas y frases deshilachadas sin acabado fijo balbuceos prelingüísticos total hablamos vivimos en el chorro inagotable de un recurso renovable vivimos en redundancia posible infinita recuerdo más que mineral más que vegetal pero en ese pingüe dispendio no todo se hizo humo algo dijimos no podemos creer que no hayamos dejado algo de lo hablado alguna vez habremos dicho algo que le habrá importado a alguien unas palabras que acaso no eran nada para nosotros y fueron demasiado para otros cierro la cita ¿cómo saberlo? los que notamos sus improntas insinuadas en el cuerpo de la nación como promesa a develar encontraremos en este ensayo entre epifánico y desesperado muchísimo para nutrir esa figura tan invocada por él del palimpsesto en eso hay un camino para andar si a lo enigmático sabemos compartirlo como objeto de una discordia promisoria una vez en un acto por la recuperación del auditorio de la biblioteca vigil a la que fue convocado como orador central González invitó a la reflexión sobre un tema hasta un punto inimaginable recordó allí a quienes no sabían que esa biblioteca popular autónomamente erigida en un barrio de extracción obrera como era tablada y que formaba parte de la vida profunda del barrio de la vida popular efectiva en la década del 60 y del 70 hasta la dictadura esa biblioteca erigió un planetario y un laboratorio astronómico propio con un telescopio vanguardista para el estudio de las estrellas los astros y sus movimientos eso contó González la posibilidad misma de una experiencia popular de estudio del cielo como una expresión de otra forma de ciencia que salía sin más de la dramaticidad cotidiana de aquellos que no querían lo mínimo para sus compañeros para sus vecinos y sus hijos sino asaltar lo que haga falta le motivó a González un entrelazamiento entre su querido Blanquí Borges y Perón como un desafío de elaboración de lo que se veía como posible y en torno a que en esa pujanza sin razón aparente radicaba la contestación a la estrechez de miras que ya se iba sintiendo en esos años en que la biblioteca recobraba cosas suyas en este libro una vez más la incitación es a idear las maneras de erigir los telescopios que sepan dónde mirar labor entre distintas generaciones y a la vez desde que traducciones de nuestras propias escrituras y argamasas conceptuales debamos indagar esa vida popular aludida al principio que está siempre en mutación pero que en este libro y en la obra de Horacio hay por demás de indicios para saber potenciarla cuál es el momento pícaro de su texto es difícil decirlo pero en varios pasajes se lo intuye no podríamos negárselo lo socarrón es constitutivo de su lenguaje y acaso esto también sea lo que debamos develar ojalá ojalá sean muchas y muchos los que nos dispongamos a transitarlo muchas gracias bueno muchas esto está se oye ¿no? bueno bueno buenas noches muchas gracias Adriano por esta invitación a conversar sobre sobre humanismo impugnación y resistencia en este lugar de nuevo en este lugar viendo algunas caras de amigos y de amigas queridos la veo a Delfina la veo a Silvana bueno hasta Tomás y otros este porque en realidad el nombre de Horacio González es el nombre de mucha gente ¿no? esta mesa de mucha gente de 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 muchos años de gente de todos estos años de gente ¿no? de habernos juntado a pensar a seguir pensando no no diría yo cómodamente en torno a un fuego no sería esa imagen esa escena del campamento sino en torno a las cenizas ¿cómo se puede pensar? ¿cómo se puede seguir pensando? él usa la metáfora de las cenizas en este libro en alguna parte en torno a las cenizas ¿no? y este humanismo impugnación y resistencia claro es una palabra conocida que Horacio González dice recoger del basural y lo dice varias veces porque Horacio era en gran medida un trapero ¿no? alguien que con una sensibilidad muy particular por lo que quedó anegado por lo que quedó olvidado por lo que quedó tirado ¿no? y ver detectar ahí como una carga como un contenido emancipatorio como una promesa no cumplida que reactivar yo estuve en esa en esa reunión en Benau Tuerto en una reunión en una gran reunión que recién cuando cuando le dijiste nunca más me había estaba Nicolás Casullo estaba Victor Schmuckler estaba Oscar del Barco estaba por supuesto Horacio González estaba Alejandro Kaufman estaba Christian Ferrer o sea eran épocas bastante machirulas ¿no? como se puede pero sí pero eran nombres estamos hablando principios de los 90 no era fin de los 80 esto y ahí recuerdo que quizás fue la primera vez que lo vio Horacio quizás fue la primera vez que lo vio Horacio y él y nunca me voy a olvidar lo que dijo porque salió algo demasiado postmoderno por decirlo rápidamente como una especie de sospecha y de revisión nada del ideario revolucionario como está y es una especie de pequeño legato hegeliano y voy a volver sobre entre comillas el hegelianismo de Horacio dijo yo no estoy dispuesto a dar tan fácilmente vuelta a la página de la historia como si todo y además nombre esa historia que es inspiradora de tantas cosas que conjuga con un nominalismo intelectual que aparece mucho en este libro es impresionante eso de los nombres en Horacio muchos fueron nombrados recién por Adrián pero León Rossigner Alcir Argumedo María Antonia Verger Pati nombres que ya no están otros que siguieron estando pero la insistencia en la pronunciación de nombres de Horacio tiene un significado intelectual muy importante creo yo y llama la atención el claro uno pregunta impugnación de qué qué es lo que aloja este concepto impugna qué y resiste a qué esto me parece que es la pregunta a a explorar pero el subtítulo cuadernos olvidados en viejos pupitres no es menor me parece cuadernos yo imagino el cuaderno Gloria o el cuaderno Rivadavia los cuadernos escolares en los cuales porque en efecto este libro son 58 cuadernos y un epílogo está constituido de esa manera y cada cuaderno es una línea de investigación si fuéramos mesurados pero es infinito es un libro de arena yo por ejemplo lo releí ahora a fin de año lo he visto y es otro y es un libro en el que no se hace pie pero a la vez en mi experiencia de lectura de este libro es un libro que plantea un horizonte de trabajo es la invitación a un trabajo es un libro vamos a decir programático a la manera gonzaliana no es que diga lo que hay que hacer ¿no? pero pero si abre un horizonte en un momento en el cual está todo oscuro porque Horacio González tiene esa particularidad ¿no? por una parte Horacio está incómodo cuando todo parece despejado y detecta la dificultad cuando todo el mundo está celebrando en la plaza ¿no? y por otra parte detecta el brote cuando todo está cerrado o parece cerrado eso es muy impresionante ¿no? porque no concede no se cansa y entonces yo recuerdo por ejemplo voy a empezar por lo que iba a decir al último en realidad pero es esto hay verlo pensar a Horacio conversar con él es decir conversar con él cuando uno inicia yoga en las primeras clases a mí me pasó la maestra de yoga me dijo ponete en esta posición y me hizo cruzar las manos con las piernas me hizo hacer un nudo con mi cuerpo en la medida que pude porque estoy bastante duro pero me dijo ¿estás cómodo? no bueno mantenete ahí y evita esa incomodidad ¿no? más o menos no era del todo así pero bueno yo creo que Horacio era un gran habitante de la incomodidad ¿no? y y me interesa mucho pensar entre otras cosas la afectividad de Horacio claro él pensó muchas cosas muchas ideas y dejó una marca importantísima para la cultura argentina mucho trabajo por delante pero pensaba que hay una afectividad en él en la cual esas ideas están encarnadas ¿no? y que no son precisamente pasiones alegres recién con Silvana hablamos de la melancolía ¿no? me parece que hay una melancolía de Horacio muy muy no sé que se puede ver hay también una angustia Horacio pensaba de la angustia y bueno y podríamos hacer un elenco pero también creo sobre todo he estado pensando mucho en algo que es que había como una pietas ese es el afecto una pietas ¿en qué sentido? porque también probablemente hay una afectividad religiosa en Horacio ¿no? habría que preguntarse por una afectividad religiosa en Horacio la pieta es como aquello que como aquel movimiento que busca sostener lo que cae lo que lo que se está desvaneciendo digamos ¿no? sostener lo que lo que está siendo desbordado por una marcha de cosas cuyo horizonte es bueno es el saqueo como se dijo y finalmente la destrucción ¿no? cuadernos olvidados en ciertos púpitres lo que busca es registrar pupitres viejos pupitres que son los pupitres de la Universidad de Buenos Aires los pupitres de los colegios donde se estudia olvidados cuadernos olvidados y en ellos bueno esa piedad pero esa piedad no es a ver hay una pregunta que también me ronda y que creo que Horacio enseña a responderla y que es una pregunta de la que trato de sacudirme porque tendría que ver con el paso el tiempo pero que es la pregunta ¿cómo no ser un conservador? en el doble sentido de la palabra primero ¿cómo aprender a no serlo? y también a vida cuenta lo que pasa ¿cómo no serlo? ¿no? Horacio enseña a no ser un conservador enseña lo primero digamos sería ¿no? a mantenerse junto a al lado bien al lado oyendo toda la tradición emancipatoria por decirlo de alguna manera incluso revolucionaria sin cansarse pero hacerlo con un gesto vamos a decir conservacionista en el sentido de que hay efectivamente un progresismo reaccionario que se deglute absolutamente todo y que establece un estado de la lengua pública que es de muerte ¿no? y que presupone una desmemoria o una destrucción digamos a gran escala ¿no? entonces el arte de la memoria de Horacio porque este también es un libro renacentista renacentista en el sentido de que es muy impresionante la cita de memoria todo el tiempo está mal citado mal citado desde el punto de vista de la letra digamos ¿no? pero con una captación perfecta en francés dice par cœur ¿no? es decir de memoria es decir desde el corazón o por el corazón ¿no? y me parece que Horacio trabaja de esa manera la escritura de él por ejemplo estaba a ver si tengo creo que transcribí acá un pasaje que es el cuadro 16 que es el cuadro sobre Gramsci ¿no? que comienza así Gramsci parecería un reseñista de libros en la cárcel ¿qué puede hacerse si se está preso? cita de memoria reenvía otros temas o notas suyas se pone futuras tareas ver esto ver esto otro confrontese etcétera sus numerosas etcétera son abrumadoras y sorprendentes está apurado por escribir deja sueltas las frases sus notas dispersas misceláneas a la manera de un periódico semanal en que hay noticias diversas pero sobre todo comentarios de libros en las entre líneas aunque no siempre es así se filtran sus opiniones más directas capaces de revolver los cimientos de todos los aspectos del sentido común o las conmovisiones que veía en las páginas de revistas y libros que caían en sus manos etcétera yo creo que acá hay una clave para entender la escritura González que no estaba preso que sabía como lo conté estaba en bares era no sé una escritura sí a cielo abierto una escritura a cielo abierto pero había una urgencia de escribir estos libros que fueron escritos en pandemia no por nada fueron escritos en pandemia y demás lo prueban ¿no? a esa urgencia entonces yo quiero decir acá hay un un programa que es un programa dice Horacio afectivo es un programa intelectual es un programa crítico un proyecto dice él ¿no? que llama humanismo crítico humanismo crítico recupera digamos no deja morir una vieja palabra pero que digamos la pone en tensión consigo misma ¿no? porque no por nada en uno de los primeros cuadernos está citado está citado muy extensamente el prólogo de Sartre a los condenados de la tierra que ese es el digamos o sea ese texto y otros pero ese texto que es un texto arrasador es un texto a cualquiera lo despierta de su sueño humanista por decirlo de alguna manera el humanismo como caballo de Troya para despojar de humanidad precisamente al subalterno a los bárbaros en fin a los negros las negras a los indios las indias y Horacio se confronta con ese texto y ve la connivencia de esta palabra y de la tradición de humanidades de las humanidades Horacio por ahí se fascina con algunas expresiones con algunas palabras por ejemplo la expresión estudia humanitatis la dice una y otra vez pero claro les da un giro extraordinario porque no es solo las humanidades el estudio de como decir de eruditos latinistas que se ocupan de textos empolvados digamos que están en la biblioteca y que lleva a decir por ejemplo si uno abre Wikipedia dice humanidades culto a varones blancos muertos bueno y si también ahora de lo que se trata es ver justamente el tema de las humanidades como como aquello que es sensible y se interesa por las humanidades en situación de adversidad en el presente en situación de adversidad pero y para eso para eso hay mucho que oír mucho que leer mucho que recordar eso es lo que yo creo que Horacio me parece estar en el corazón esta operación maravillosa de que hay un conservacionismo emancipatorio que todavía hay promesas incumplidas de aquello que se quiere dejar atrás por algo que se lleva puesto todo lo que lo que se le cruza hay también me parece a mí que hay un capítulo hay un cuaderno que es el cuaderno 8 que se llama la fabricación de lo humano y acá sí quisiera porque la resistencia o la impugnación es la impugnación del capitalismo digital informático no solo financiero tecno-mediático que hace un destrozo importante en lo que antes dice Horacio se llamaba la esfera pública o la opinión pública o la lengua pública y captura deseos para reproducir de manera ampliada a lo existente ad infinitum y a eso lo llaman progreso a eso lo llaman progresismo entonces interrumpir esa lógica significa recordar creo yo en el gesto de Horacio viejas viejas palabras y sobre todo en épocas de transhumanismo de poshumanismo hay un capítulo que yo creo que la resistencia es precisamente a eso que se celebra tan abiertamente el capítulo de la fabricación de lo humano que dicho así de paso a mí me gustaría digamos me gustaría sugerir simplemente que Horacio González dialoga de manera tácita y a veces de manera explícita con tres intelectuales cordoeses ¿no? uno es Héctor Schmuckler que efectivamente tiene un texto maravilloso que se llama la industria de lo humano años 90 donde dice cosas muy parecidas muy parecidas a Horacio otro es José Ricó que era un humanista de la tradición marxista pero muy interesado por la tradición nacional popular de hecho lo que él buscaba era producir un movimiento desde un internacionalismo abstracto hacia un nacionalismo concreto a la cuestión nacional como manera de darle carnadura al marxismo Horacio González quizás es el movimiento inverso desde una desde la nacional popular elevar eso elevar no es la palabra digamos mover eso hacia una universalidad digamos hacia una universalidad concreta precisamente y el otro diálogo con el que se puede poner este libro es Oscar del Barco que no pertenece a la tradición nacional popular ni a la nacional ni a la popular le interesa un pito todo eso y tiene un libro que se llama alternativa a lo pos humano donde más bien que no era hegeliano como si era aricó y como yo creo que si era gonzález era nichiano Oscar del Barco ve digamos que hay un conflicto de las inhumanidades como diría Lyotard también por una parte la inhumanidad o la deshumanización de un sistema que es económico que es técnico que estamos hablando que a la criatura humana la despoja de su humanidad y por otra parte una alternativa pos humana en el sentido nichiano es un más allá de esto de este humanismo que ha derivado en un estado en un estado así como decir de muerte pero a mi me parece que este diálogo es un diálogo muy muy rico y sobre todo para establecer una red que por supuesto Horacio hace eso habla habla con otros con otras permanentemente está es un gran oidor de lo que de lo que se compone de aquello con lo que se diferencia y está produciendo una red y quizás esto con una efectividad y quizás y a mi me parece que esto es importante quizás se pueda este proyecto de un humanismo crítico podríamos llamarlo también un comunismo del conocimiento como exacta antónimo como exacta contra el que ahora de la sociedad del conocimiento lo que ya sabemos de la sociedad del conocimiento comunismo del conocimiento tiene que ver con esa con esa promoción de los saberes populares por lugares impensados digamos con 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 noches de los proletarios y de las proletarias por decir así que sin embargo produce cosas nuevas produce novedad política pero también desde el punto de vista del conocimiento entonces y ese comunismo del conocimiento es un comunismo sería en torno a las cenizas como decíamos como decíamos antes y tratando de proteger lo que no sería bueno o conveniente que muriese porque ¿qué sería el fin del humanismo? ¿el fin del humanismo? Tucur digamos porque sería sería una humanidad sin humanidades sin interrogación por el por el enigma o por lo que es la el el ser humano ¿no? que no es nada es una cosa siempre en porvenir por decir así inacabada esa interrogación me parece a mí que es la que Horacio se propone no dejar no dejar morir y por eso es un libro que tiene una es un libro sobre la amistad también por más que él someta crítica a este justamente a este a este concepto cooptado por el sistema por el mercado y por las tecnologías de información que hacen todo amigable bueno por Facebook en fin recupera quizá una noción antigua de la amistad como hace todo ¿no? es decir los términos están estropeados son anfibios y sin embargo hay algo que escuchar hay como una resonancia antigua que escuchar y en ese sentido creo yo que es una un libro sobre la amistad profunda y yo quiero decir solo una cosa más para para pasar la palabra y en todo caso después tener tiempo de conversar hay volver a la cuestión de las humanidades las humanidades ¿qué es? finalmente ahora están están siendo amenazadas de ser desplazadas de las currículas escolares y también académicas de investigación y demás porque ahora parece que hay una cosa que se llama educación afectiva van a sacar por ejemplo filosofía y van a poner en los colegios de educación afectiva cosas de ese tipo pero se ve como una cosa inútil pero básicamente las humanidades son yo lo definiría así el cariño por lo que los seres humanos han pensado y han hecho en la historia para no sé dialogar para construir un sentido de la vida humana para ese brillo fugaz de la realeza humana que dice Horacio González para no dejar que se pierda y en ese aspecto las humanidades tienen que ver también con un cuidado del mundo para decirlo así con un cuidado del mundo que el mundo no es el conjunto de las cosas fáctico-positivistas que tenemos delante el mundo es justamente lo que yo digo lo que no lo que no hay aún lo que hubo y se perdió aquello de lo que nos olvidamos el mundo es las cosas ocultas desde el comienzo del mundo como dice tal vez tal vez la Biblia y estamos probablemente en el fin del mundo el fin del mundo no quiere decir se acaba todo el fin del mundo quiere decir que hay una imposición de lo único que es la realidad el mundo es lo que hace un hueco en la realidad y desde ese punto de vista el humanismo y el ser humano es la posibilidad de que haya de que haya mundo un pos humanismo digamos bárbaro es la destrucción también del mundo entonces desde ese punto de vista hay una figura que me parece que dice que la mención a Horacio en este libro que es de Pablo de la carta a los tesalonienses que Horacio la mención en Carl Schmitt pero que está en gran parte de la filosofía contemporánea por ejemplo en Agamben Roberto Despos que es el concepto de Catejón Catejón es un concepto muy interesante que es la demora del fin de la destrucción de todo es una política de la retención de lo que destruye que en Pablo es el anticristo digamos pero no importa si nosotros trasplantamos sería me parece que hay mucho de eso porque tiene que ver con claro con con un cariño por los seres humanos diría yo ¿no? y sobre todo eso tiene una enorme potencia política en una sociedad que es una sociedad que avanza hacia el odio y hacia el fusilamiento prácticamente en todo su registro bueno muchas gracias buenas tardes muchas gracias a los compañeros de la facultad libre por organizar esto organizar un encuentro para conversar sobre el libro de Horacio el último libro escrito por Horacio no el último publicado acaba de salir fusilamientos muerte en primera persona que fue escrito antes en el año anterior y publicado después que humanismo o sea que lo que estamos presentando es efectivamente el último libro escrito como tal por Horacio González y a mí me impresionaba mucho desde que lo vi la tapa ¿no? quienes lo tengan a mano y si no lo muestro lo cual si estuviéramos en una clase verán la tapa que es una tapa donde está la foto de Horacio un gesto muy característico de él ¿no? que Diego decía recién Horacio como oidor ¿no? es el gesto de Horacio escuchando observando y escuchando y atrás está un conjunto de fotos de personas de autores autoras que están citadas citadas en el libro con los que él conversa ¿no? y a mí me parece que algo que estaba en el cierre de la exposición de Adriano y después retomó Diego me parece fundamental que es pensar qué significa ese estado el culto de Horacio al antiguo arte de la conversación ¿no? que es algo que constituye sus libros que son siempre libros dialógicos Horacio no tiene no construyó un monólogo en su escritura sino que en todos los casos estos cuadernos son modos de atravesar una conversación con quienes ya no están pero la tapa me impresiona porque estamos construyendo esta conversación con quien ya no está y por eso está en la tapa de ese libro que si el autor estuviera vivo al momento de editar este libro su foto no aparecería en esa galería entonces en ese sentido es que produce una conmoción ver ese pensar ese libro como un momento de pasaje ¿no? la tapa está diciendo lo que el resto del libro no que el resto del libro fue amasado construido como elemento de una conversación vital que estaba transcurriendo y que veníamos charlando con Adriana antes de venir para acá la sensación de que el libro estaba tan vivo humanismo impugnación y resistencia tan vivo y escrito al mismo tiempo en el encierro ¿no? entonces que está plagado de referencias artículos y textos que iban saliendo en los meses mismos de la pandemia es decir que Horacio iba revisando y el editor cuenta que este libro tuvo que tiene seis versiones para pensar la magnitud de este trabajo son seis versiones que él escribió durante la pandemia que son diferentes entre sí ¿no? la decisión que se tomó que tomó fundamentalmente Liliana Herrero su compañera que fue partícipe de todo ese proceso de relaboración con el editor fue tomar la versión que Horacio había mandado como versión definitiva pero eso en su escritura exigida y abrupta que era que iba a seguir entregaba un libro y lo seguía escribiendo mientras no empezara otro libro porque era así entonces eso significaba que si eso se demoraba hubiera habido otras versiones y versiones quiero decir esto porque el libro es un libro que fue diseñando pensando escribiendo como un libro viviente o como un libro vivo para usar una imagen que él traía sistemáticamente y vuelve a traer aquí de la obra fundamental para él de Antonio Gramsci pero señalo esta paradoja o este lugar de pasaje para pensar lo difícil que es también nuestro modo de conversar con este libro nuestro modo de conversar con la obra de Horacio en estos tiempos en que nos significa mucho la ausencia de Horacio que Diego decía recién no usar la imagen del fuego sino de la de la ceniza yo estoy asediada por otra imagen que es la imagen de la ausencia de Horacio como una especie de cráter en la vida intelectual y política argentina como si hubiera un hueco enorme y un algo del orden de sí de una oquedad alrededor de la cual podemos juntarnos a pensar pero eso no es un fuego es otra cosa es un vacío es una tensión es una exigencia pero hacernos cargo de que eso está ausente me parece que es parte del esfuerzo del pensamiento colectivo y también de la pregunta de qué hacer con una obra de esta magnitud en esa ausencia qué hacer con una obra de esta magnitud de humanismo y de toda la obra de Horacio hay un escrito que a mí siempre me conmovió mucho un escrito muy muy breve que él publicó en la revista fin de siglo que tiene que ver con esta idea de no aceptar tan fácil dar vuelta a la página de la historia que citó Diego es un artículo que la revista fin de siglo dedica un número a pensar el problema de la revolución de los años 90 es decir cuando reinaba la idea de que la revolución era algo que pertenecía al pasado y ya no estaba en el horizonte de las luchas del presente que ya no organizaba ni mitológicamente ni efectivamente la vida de las poblaciones y que algo había acaecido allí del fin que por lo tanto que decir revolución era trabajar en el plano de la melancolía o para usar términos bastante clásicos con los que se habló en ese momento o de la revolución como pasado en ese contexto Horacio escribe un artículo que insisto es una columnita muy breve fundamental que se llama La mitad del lecharpe o un canto inconcluso y cita una historia muy hermosa de Luis Miguel Luis Miguel militante de la comuna de París que cuando acaece la derrota de los les comuneres ella es desterrada junto con un conjunto de sobrevivientes a Nueva Caledonia y allí estalla una rebelión canaca una rebelión indígena ante esa rebelión la mayor parte o casi todos los desterrados se ponen del lado de Francia Luis Miguel se pone del lado de los rebeldes parte su banda roja de comunera y se la da a uno de los rebeldes esa escena que es una escena tremenda por todo lo que significa Horacio le saca mucho jugo mucho jugo porque él va a decir la revolución no era el circular el don pero la revolución siempre es resto esa idea que es una idea fenomenal que es lo que está no está en un pasado ideal no hay un sujeto ideal lo que está es en un proceso histórico lo que se puede hacer circular y lo que queda es eso a mí me parece muy fundamental ese artículo ese texto de Horacio porque fue creo lo que lo que funciona como decisión vital intelectual en toda su obra y también lo que hizo posible para mi generación lo que hizo posible para mi generación esa mediación que significó Horacio con respecto a los años 70 es decir si lo que significó Horacio como profesor y como escritor como editor como activista cultural como militante político fue entre otras cosas hacernos comprensible un mundo que ya no nos pertenecía es decir poner a disposición de quienes habíamos llegado a la vida política a fines de los 80 es decir al páramo de los que significaba ese el menemismo lo que venía después hacernos comprensible lo que habían sido las luchas insurgentes de los 70 y cuando digo hacernos comprensibles preservar un estado de apertura sensible y afectiva respecto de lo que estaba en juego allí y también lo que está en juego en la disposición hacia una justicia que siempre es y redenta es decir digo lo pongo en términos de la revolución como resto pero podría decir es también ponernos a disposición una idea de nación es decir una idea de nación un modo de comprender el peronismo un modo de pensar los movimientos populares argentinos y todo eso esa sensibilidad con la cual Horacio construyó diría un modo de hacerlo de ponernos a disposición ese legado y al mismo tiempo de ser hospitalario frente a nuestras diferencias pero de ser hospitalario respecto de qué respecto de hasta qué punto la imaginación de nuestra generación era diferente a la que él venía a proponer o venía trayendo casi como deuda incluso con respecto a su propia generación esa disposición a pensar esa hospitalidad y esa y la hospitalidad leí hace poco y ya no me acuerdo de quién es un ejercicio de la imaginación me pareció muy interesante eso pensar la hospitalidad requiere un ejercicio de la imaginación porque requiere pensar en que esa extranjería esa diferencia esa distancia puede ser comprendida puede ser interpretada puede ser aceptada bueno eso es lo que llamo un estado dialógico del pensamiento bueno Horacio hizo eso y pienso y este libro que es un libro efectivamente de conversaciones es de conversaciones con todas esas personas que son eran parte de su pasado y también es conversaciones con muchas personas que escriben y están escribiendo hoy y esa disposición a generar una trama conversacional con todo aquello que se pone en juego en el presente me parece muy fundamental pero además también me parece que nos deja ante ese vacío una tarea que es preguntar preguntar cómo hacemos comprensible todo eso a aquellos que recién llegan a la vida política intelectual cómo hacemos posible que esos cuadernos olvidados en viejos pupitres circulen de mano en mano cómo hacemos para que los cuadernos encuentren sus lectores y lectoras a mí me parece que ese es un desafío muy fundamental muy fundamental y que está presente en todo este libro hay una expresión que está al principio trae el humanismo como si fueran cisternas olvidadas a mí yo me quedé muy pegada a esa expresión cisternas olvidadas ¿qué es? una cisterna abandonada perdón no olvidada ¿qué es una cisterna abandonada? un lugar donde en algún momento hubo agua y después quedó en desuso pero cuando quedó en desuso aparecía se usaba para otras cosas se usaba para alojar personas que estaban huyendo por ejemplo en el desierto encontraban una cisterna y se quedaban allí una cisterna abandonada entonces es un lugar que puede funcionar como un refugio pero que también puede funcionar como un lugar de una nueva vitalidad donde puede pasar otra cosa bueno esa es la recuperación del humanismo es el esfuerzo que está me parece haciendo Horacio de volver a pensar qué legar cómo construir un legado cómo construir una puesta en disposición cómo construir algo para que quede para otros cómo volver a partir la banda roja cómo volver a partir el charpe del humanismo para que ese charpe diga otra cosa y encarne de otro modo en otras luchas en algún momento dice se trata de poner un conjunto de saberes a disposición de un nuevo sujeto político y social y a mí esa idea el nuevo sujeto político y social creo que siempre hay que tenerlo en la sonoridad de lo que hace del esfuerzo que está haciendo Horacio en esa escritura en pandemia tratando con algo muy difícil que es que es humanismo como me parece que se quedaba claro en lo que venían planteando Adriano y Diego es una palabra compleja y nombra un conjunto de saberes y de tradiciones complejas porque el humanismo es también puede ser también el nombre de un cierto tipo de supremacía que pone a los hombres definidos por su género de cierta clase de cierta extracción social de cierta con cierta racialización en el centro pero que también que puede ser es humanismo la lógica por la cual se subordinan a otras especies y se convierte al resto de las formas vivientes en zonas de extracción de sacrificio de expoliación y de muerte es decir humanismo también es en el enaltecimiento de el hombre con todo lo que eso significa y la destrucción o la condena a la inhumanidad de grandes conjuntos de la población ya sea por sus caracteres raciales o genéricos que quedan expulsados del humano es decir el humanismo fue también y es en muchos casos una lógica de la servidumbre en ese sentido el libro me pregunté bastante impugnación y resistencia y en cierto momento pensé impugnación también de un cierto tipo de humanismo de un cierto tipo de humanismo que es un humanismo que es ponerlo humano como el nombre de una servidumbre que es la servidumbre a la razón del capital y que esa servidumbre a la razón del capital pone al hombre solo para considerarlo como la legitimación de un modo muy destructivo de considerar todas las formas vivientes y de establecer a partir de ese enaltecimiento un sistema de jerarquías y destrucciones contra el humanismo ahora se todo el tiempo está construyendo es decir contra el humanismo que es la razón universalista del capital para decirlo rápido un capitalismo que en algún momento del libro ahora se dice ya no es tanto la producción de objetos sino la producción sistemática de vidas que se producen como innecesarias es muy potente esa definición del capitalismo vidas que se producen como innecesarias sería el producto fundamental del capitalismo contemporáneo bueno pero el humanismo también es la razón de ese capitalismo que se hace en nombre del humano entonces contra esa impugnación ahora se lo que va a recuperar y va a trabajar es pensar un humanismo que va siendo adjetivado todo el tiempo en el libro es el humanismo crítico es el humanismo anticapitalista es el humanismo libertario es el humanismo que podemos encontrar en las mismas en el mismo terreno en el terreno de querellas sobre la discusión de qué es lo humano las fuerzas para resistir por eso impugnación y resistencia creo que también es impugnación y resistencia respecto del humanismo es decir situar respecto del humanismo un lugar de conflicto quería leerles el final del libro apenas dice el humanismo perdón el humanismo crítico invita a leer por el lado reversible del texto tanto aquellos tanto qué problema tanto de aquellos cuyos autores se declararon humanistas y ponerlos en duda cuanto a los que se declararon superadores de tan ligero concepto y ponerlos en duda y ver si de ese nombre tantas veces pronunciado en vano podía extraerse alguna huella cuyo barro seco atestiguara que allí pasó un chubasco antiguo donde alguna vez alguien vio el fugaz brillo salvador de la rareza humana una colección urgentemente seleccionada de esas rarezas nombres y escrituras de un ramillete de sensibilidades políticas recobradas son los componentes de este libro que si pudiera resumirse de un chirlo se trataría de reconvertir hacia las áreas de la izquierda social un enorme patrimonio cultural de las derechas clásicas no racistas incluso la idea de honor la desacralidad de la de ofrenda para reformularlo en el orbe de un humanismo crítico es decir de nuevos movimientos sociales y populares no es excusa el resurgimiento de las políticas de violencia étnica y la agresividad de las corporaciones mundiales para que las democracias frentistas se consideren a sí mismas cada vez más débiles y no actúen con decisiones más osadas ante los peligros que cada día se ciernen sobre la humanidad y es así que con esta postrera frase este libro llega a su fin es muy hermoso ese final de humanismo por todo lo que pone a mí pero entre las muchas cosas que pone que a mí me encantan de este párrafo es si pudiera resumirse un libro de un chirlo porque es una expresión que ¿cómo se resume un libro de un chirlo? la palabra de chirlo es una palabra preciosa antigua que trae una sonoridad en juego y dice bueno ¿qué hacemos? le hacemos así es casi cariñoso dar un chirlo no es de cruz a la mandíbula no es la cachetada abrupta es un chirlo y en un chirlo resumimos ¿qué? resumimos que es necesario traducir y ese es un viejísimo tema de la obra de Horacio que es traducir los conceptos de las derechas a las formas a las experiencias políticas de las izquierdas es decir hacer un esfuerzo de traducción que no deje ninguna eso es lo que él toma de Mazota una idea que siempre retoma de Oscar Mazota que es cómo convertir un concepto al de destino decía Mazota que era propio de las derechas hacia pensarlo desde las izquierdas pero esa traducción si pudiéramos resumir de un chirlo esto es un esfuerzo de traducción y es un esfuerzo de traducción es un llamado político que ninguna democracia frentista se achique que ninguna democracia frentista deje de hacer tomar a su cargo los desafíos políticos que son imprescindibles de dar en un contexto de catástrofes mundiales es decir el libro es estrictamente político por eso la traducción es esa traducción de tomar conceptos de las derechas pero también es la traducción la otra traducción que está en el nombre que trajo Diego hace un rato el de Aricó que es la traducción de la teoría a la praxis social que es la traducción o es el pasaje puesto tan claramente bajo el nombre de Gramsci decir cuadernos olvidados en viejos pupitres es traernos la palabra cuadernos entre otras cosas y traer la palabra cuadernos no deja de resonar en los cuadernos Gramscianos escritos durante la larga estadía en la cárcel bueno esos son esos cuadernos los que vuelven a ser puestos en juego aquí recordemos que Horacio escribió uno de sus textos más tempranos es un prólogo excepcional a un conjunto de textos de Antonio Gramsci que escribió Horacio 1973 ¿no? 71 exactamente y que el prólogo se llamaba para nosotros Antonio Gramsci para nosotros para quienes para el movimiento para los peronistas vamos a decirlo más rápido para los peronistas Antonio Gramsci discutiendo con las otras lecturas las otras traducciones de Gramsci los otros pero ese esfuerzo es un esfuerzo de de traducción me interesaba ese párrafo por las múltiples traducciones que hay y por esa composición permanente que está en todos los libros de Horacio pero que acá tiene una carnadura muy específica que es estamos discutiendo en el plano de la alta teoría de la filosofía más exigente pero al mismo tiempo estamos discutiendo de la coyuntura electoral y al mismo tiempo de qué pasa con una plaza vacía y al mismo tiempo con las razones de la tecnología que produce la devastación del humano todo eso está porque si algo impresiona mucho de la lógica de pensamiento de González es que la lógica la consideración de que todo debe pensarse en estado de pliegue o de quiasmo esa idea que toma de Merleau-Ponty y que por lo tanto pensar por separado es evitar considerar el modo en que las cosas se presentan con toda su complejidad en esos anudamientos y que sin considerar esos anudamientos lo que hacemos es declarar irreflexible condenar a la irreflexión a un momento y a una dimensión de las cosas eso es lo que la exigencia que no se permite ahora en algún momento hace muchos años definió definió qué era escribir un ensayo muy sencillo se escribe ensayo cuando al mismo tiempo que consideramos un tema estamos discutiendo el modo en que lo consideramos es decir que cuando ponemos la misma lógica de la escritura y del conocimiento como objeto de la discusión como objeto del análisis bueno ese esfuerzo por eso la idea de quiasmo o de pliegue eso es el esfuerzo que está haciendo Horacio en Humanismo por eso construyo un libro que es un libro político y al mismo tiempo un libro filosófico porque es lo mismo finalmente decir un libro filosófico o un libro político no podríamos decir que hay una cosa y hay la otra en Horacio sino que es esto que es una exigencia ¿cómo le llamaríamos entonces a eso si no podemos decir ni filosófico ni político por separado? le llamaríamos crítica me parece que el nombre que le corresponde a eso es el ejercicio de la crítica poner en juego la lengua de la crítica pensar la crítica como un modo de vincularse con la tradición con lo que en Horacio son los yacimientos del pensar eso es la crítica es un modo dialogar conversar con el pasado y la crítica es en Horacio siempre no un ejercicio del juicio sino por el contrario lo que sucede cuando logramos suspender el juicio es decir lo que podemos pensar en el momento en que el juicio no es pronunciado porque en general muchas veces le llamamos crítica al momento del juicio y en Horacio es exactamente el momento anterior es la suspensión de ese juicio porque es en la suspensión de ese juicio donde se puede producir un diálogo una conversación y una comprensión de aquello que estamos tratando de analizar y efectivamente eso es lo que está llamando crítica a eso que se produce mientras tanto para hacer eso también hay que construir una lengua que me parece que eso es lo otro que está en juego tan profundamente aquí cuando vemos los temas de este libro son los temas de Chul Han son los temas de Zizek y sin embargo Horacio se distancia muy irónicamente de esos autores y de este filósofo coreano dice bueno es una lengua edulcorada yo no lo leía así que voy a hablar a boca de jarro digamos solo porque me convenció González pero viendo cómo es citado este filósofo da la impresión de que la lengua con la cual critica las disposiciones tecnológicas y los modos de construcción y lo que critican las edades contemporáneas no se ausenta demasiado de la lengua que prescriben esas lógicas de dominio Horacio lo que está haciendo es dando ese paso que es ver hacia dónde cómo producir esa otra lengua que sea una lengua de un modo liberada de esas condiciones que en la misma lengua se suspenda la lógica del dominio a la que una serie de modificaciones tecnológicas afectivas sensibles nos condenan o parecen condenarnos porque y ahí hay que me parece comprender que lo que él llama esa idea de traducción no es una divulgación no es divulgación tampoco no es divulgación en el sentido de traducción de un cierto conjunto de saberes de ideas de pensamientos a una sensibilidad ya formateada que debe comprender esa sensibilidad aquello que no comprende porque parece estar sugerido escrito pensado en otra lengua sino que más bien esa traducción es a otro lugar o a otro sujeto que es más bien un sujeto por venir por eso no es una no es una traducción sencilla no es una traducción que tenga un destinatario porque el destinatario las destinatarias son también aquellas o aquellas que todavía no se han forjado como tales es decir ese nuevo sujeto por eso decía retengamos el sonido del nuevo nuevo sujeto social y político es porque ese sujeto social y político aún no existe es un pueblo del porvenir es un pueblo por advenir es un sujeto por llegar y en tanto sujeto por llegar requiere no una lengua que interpele lo que ya es porque si le escribimos a la lengua que interpela lo que ya es ese sujeto nunca vendrá en su diferencia con lo que con lo que ya es por lo tanto requiere un esfuerzo y requiere una traducción que es la traducción hacia lo que ese sujeto todavía no sabe de sí por eso siempre era gracioso cuando ahora se le decían que sus textos no se entendían que era barroco cosa que le enojaba profundamente y en realidad creo que lo que le enojaba era esa espera ¿no? enojaba esa espera de saber que estaba escribiendo algo que todos podíamos entender y todos podíamos entenderlo como todos podemos entender este libro pero que sin embargo requería de cada una de las personas una distancia un pasito al costado respecto de las formas en que habitualmente construía sus interlocuciones y que en ese paso al costado y en ese desplazamiento escuchara este otro rumoreo de la lengua este otro modo de transcurrir una sonoridad quería leerles apenas dos cosas más así como les dije lo del chirlo hay muchas imágenes muy preciosas ¿no? en algún momento dice puedo seguir la noté y ahora no sé dónde pero seguir el concepto de humanismo como si fuera el hilo de una media desbaratada que se va se va corriendo ¿no? es preciosa esa imagen ¿no? una media que se va corriendo y vamos siguiendo el hilo está lleno de imágenes con ese color el libro con ese color que es un color juguetón Horacio era un pensador grave si tuviera que definirlo diría alguien que pensaba en estado de gravedad las cosas pero al mismo tiempo esa gravedad tenía la luz de lo lúdico y del chiste y del humor con un humor que se ejerce también en muchos tramos del libro pero la gravedad eso quería leerles porque sabiendo que estamos leyendo o considerando su último libro esta es la tarea de este libro en este tiempo donde el mundo se encuentra otra vez es su tiempo cíclico debatiendo sobre el modo en que la muerte se hace presente no como muerte propia no tan solo eso sino como muertes ajenas en cuya genidad las estadísticas que son una forma del destino pueden decretar que sean esas muertes en este caso preciso nuestras muertes o mi propia muerte bajo esa sombra impura escribo escribir un libro en contexto de pandemia donde la estadística va contando muertes y donde sabemos que esa estadística puede incluir la propia muerte es decir bajo esta sombra impura escribo que es la sombra impura de la amenaza la sombra impura del miedo la sombra la sombra de en qué condiciones somos capaces de preservar la radicalidad del pensamiento cuando se cierne sobre nosotros la mayor y nosotras la mayor de las amenazas ese es el temblor me parece de este libro ese es el temblor interno del libro la urgencia del libro escribir bajo la sombra impura de la muerte y de la estadística que puede llegar a contarnos que de hecho termina contando la vida del autor leerlo es también sentir o a mí me hace pensar en todo lo que no terminamos de pensar respecto de la pandemia lo que no terminamos de pensar respecto de qué significa una amenaza de muerte extendida qué significa la separación el aislamiento la desmovilización de las energías políticas y culturales que exigen una reunión para poder ser desarrolladas qué significó todo eso para cada una de nuestras vidas para cada una de nuestras instituciones para cada una de nuestros entramados afectivos estar separadas estar aisladas pero también qué significa qué significan los duelos que no terminamos de hacer respecto de esto que ha acontecido a nivel mundial y cuando digo eso no es para pensar que debemos constituir ritos nada más sino que debemos constituir pensamientos bueno de esos pensamientos son los que trata este libro de tratar de exigirnos considerar de qué modo esa amenaza se nutre se engarza y se articula con las lógicas productivas de capitalismo si no pensamos críticamente de capitalismo no podemos pensar la pandemia eso si no pensamos a fondo qué significa la razón del capital reconfigurando lo humano reconfigurando el plano de la vida no podemos pensar qué significa la amenaza de muerte cuando nos retiramos de pensar la dramaticidad de esa amenaza y su afectación sobre cada una y cada una de nosotros entonces lo que hacemos también es declarar intocadas las razones sobre el declarar una experiencia como no pensada y sobre ese no pensar la experiencia abonan su tránsito a las derechas que sí son anti-humanistas aunque se digan humanistas y ahí estamos saliendo de la pandemia y se escucha que alguien dice que puede haber un mercado de órganos donde que las personas no accedan que si quien quiera vender un pulmón o un riñón que lo venda digamos ese eso es parte de la discusión y de la reconfiguración de qué es lo humano pero me parece que eso es lo que no estamos terminando de pensar con toda su radicalidad quería cerrar de un modo más optimista no quiero decir dos cosas más creo que el libro de gracia diciendo todo esto sin embargo es un llamado poderosísimo a construir a no abandonar ninguna batalla a considerar que menos grave que las derrotas son las decisiones de no confrontar las condiciones que producen las derrotas y que eso es una exigencia de pensamiento digamos que puede ser doloroso encarar cualquier cualquier hipótesis de conflicto de recreación de invención que nos lleve al fracaso pero lo más tremendo es no animarse a fracasar eso me parece que es el libro y por eso ir hacia los viejos cuadernos es también ir hacia las viejas derrotas y traer las viejas derrotas no para retosar en el mundo de la derrota sino para encontrar fuerzas para poder lidiar las batallas del presente eso es lo que me parece que está tan fuerte en Horacio y en el amor de Horacio que está presente en este libro hacia ese pueblo por venir pero cuando digo eso lo digo mal porque no es al pueblo por venir es un amor profundo y muy dolido al pueblo existente porque es en ese amor profundo y dolido al pueblo existente donde puede fundarse ese otro pueblo por venir entonces le quería leer el final del otro libro el libro anterior de Horacio es un libro precioso fusilamientos muerte en primera muerte en primera persona no para de pensar en esto González está hablando de aquellos soldados que se convierten en desertores en la guerra en especial en las guerras del siglo XIX es el principal problema que tenían los ejércitos por ejemplo en la guerra del Paraguay es que los soldados se iban no querían pelear esa guerra dice la guerra los generales o los jueces forjaban un soldado cuyo heroísmo involuntario no lo era menos por no emanar de su conciencia libre y su intento de deserción no era cobardía si lo forjaba el intento de explorar qué había del otro lado de la vida militar qué sería esa vida agreste soñada por la curiosidad qué era el impulso que permitía que no se volviese atrás por más que dos lagrimones escaparan al ver las luces de las últimas poblaciones es fenomenal es una maravilla es la cita es la explicación de sus decisiones en los años 70 pero es también termina con el Martín Fierro dos lagrimones escaparan al ver las luces de las últimas poblaciones pero también esto desertar es buscar esa vida agreste soñada por la curiosidad de eso creo que se trata toda la escritura de Horacio así que muchas gracias hola buenas noches bueno me toca cerrar se ha dicho muchas cosas es una ceremonia un poco extraña porque uno presenta libros y el autor es el que cierra se haya presente el autor del cual presentamos su libro esto no es aquí no presentamos un libro hacemos un homenaje esto es un homenaje a Horacio González con la excusa de un libro que es un libro póstumo qué se puede decir qué más se puede decir de Horacio uno ya ha participado todos aquí hemos escrito hablado cuesta encontrar algo original o distintivo sobre la figura de Horacio pero bueno aquí estamos desde ya que agradezco a Adriano la invitación a los presentes compartir el panel con María Pía con Diego entonces yo pensaba una especie de conversación filosófica en esta reunión a partir del libro Horacio que es un libro de filosofía claramente sobre el tema del humanismo y digo esto es un libro que trata dos temas capitales de la filosofía contemporánea tal vez los dos temas capitales de la filosofía práctica contemporánea uno es el tema del sujeto el problema del sujeto que él llama humanismo es interesante esa diferencia entre el problema del sujeto llamado humanismo hay un tema el problema del sujeto y hasta qué punto una voluntad puede torcer el rumbo a la historia ¿no? ¿cuál es la base filosófica de la idea que una voluntad puede torcer el destino de la historia? se dijo aquí hay muchos autores mencionados muchos autores yo creo que hay uno que es clave si en el cual no se entiende el libro que es Martin Heidegger ¿no? y el libro que Heidegger escribe en 1947 La carta sobre el humanismo es un libro en torno a la encerrona en la cual nos dejó Heidegger escribiendo ese texto ¿no? yo me acordaba hay una bueno lo habrán escuchado Weighet que era un filósofo no muy destacado pero dijo algo muy interesante medio chicaneramente dijo una vez toda la filosofía occidental son un conjunto de notas a pie de página de la obra de Platón exageraba ¿no? pero metía el dedo en la llaga uno podría decir que toda la filosofía contemporánea son un conjunto de notas al pie de página de la carta sobre el humanismo de Heidegger cómo resolver la encerrona de Heidegger es decir la idea de que en la modernidad el hombre se vuelve contra sí mismo ¿no? que la la centralidad de lo humano como control prometed con la naturaleza en un punto se vuelve contra él y lo destruye ¿no? Heidegger hay que recordarlo escribe ese libro a propósito de la bomba el tema de la bomba es decir del momento en que la humanidad se puede autodestruir ¿cómo? apretando el botón rojo y él lo dice esa posibilidad de autodestruirse es como su culpa es la culpa del humanismo del giro humanista de la filosofía entonces este libro es como eso como al revés es decir discutir esa idea de Heidegger solo que no a partir de la bomba sino a partir de algo que no es una bomba pero más o menos que es la llamada revolución digital si no es una bomba en el sentido que va a explotar todo sino que la humanidad se ha saturado y se encuentra con aquello que viene a negarla en tanto humano que es la revolución digital solo que la respuesta de Horacio es diferente de la de Heidegger si Heidegger culpa al humanismo de ese momento autodestructivo Horacio intenta rescatar al humanismo de ese momento autodestructivo es decir de la revolución digital este sería que es el movimiento que explica el libro me parece a mí inspirado en la pregunta a la cual todo el tiempo volvemos bajo distintas formas de aprisionamiento del sujeto ahora en clave semiótica el problema del algoritmo si estamos dominados por un aparato que nos constituye aún creciendo que somos libres esa es la otra idea fundamental que para mí es una idea que me preocupa mucho me preocupa mucho que es la idea del dominado que se cree libre esta idea es muy perturbadora el dominado que se cree libre es una idea muy dominante de la filosofía contemporánea en la política actual los dominados que se creen libres esa afirmación es muy digamos es terminal para la política y la democracia si el dominado se cree libre la idea del determinismo ha habido muchos determinismos es un libro que discute los determinismos el determinismo del marxismo el psicoanálisis distintas formas de determinismo el estructuralismo y ahora el determinismo semiótico el hecho de que estamos controlados y estándolo sin embargo creemos que somos libres entonces como pensar una emancipación de un sujeto que no solo está dominado sino que solo se da cuenta y este libro me parece que es una suerte de explicitaciones hay un supuesto tácito en el libro que es el siguiente que es lo que yo llamaría la aporía el determinismo ¿cuál es la aporía? bueno si hay determinación ¿cuál es el fundamento ontológico de la conciencia que advierte la determinación? si hay una conciencia que la advierte otras podrán hacerlo y por tanto no hay determinismo porque si hay conciencia que advierte la determinación ¿de qué determinismo estamos hablando? esa es la aporía fundamental de toda idea de determinismo y este libro trabaja sin decirlo sobre eso sobre cómo hace un recorrido sobre las formas de la no determinación ahora ¿cómo se hace eso? es muy interesante cómo se hace y yo lo definiría de la siguiente manera es como una especie de historia de las ideas del humanismo entonces bueno algunos que estamos acá trabajamos pensamiento latinoamericano filosofía latinoamericana y hay un término ahora medio que ha caído en descrédito la idea de las historias de las ideas quiero decir este libro es un libro Horacio siempre lo fue este libro también Horacio repudiaba toda forma de moda filosófica repudiaba las modas filosóficas acá hay como un repudio tácito a la llamada historia conceptual es un libro que no cita ni a Skinner ni a Koselec lo cual me simpatiza cualquier libro ahora tiene que decir algo como dijo Skinner como dijo Koselec entonces ahí hay una idea es una discusión contra las modas contra el deconstruccionismo contra el postestructuralismo a los cuales trata siempre Horacio es interesante porque Horacio siempre trata respetuosamente aún aquello que deplora lo hace lo que lo deplora lo hace con mucha elegancia es un libro que discute contra Derrida al cual trata muy respetuosamente pero al cual refuta y contra las distintas digamos y como lo hace lo hace haciendo un recorrido por las maneras en que se ha discutido el humanismo pero no como lo hace la historia conceptual sino como lo hace la historia de las ideas es decir tratando de mostrar donde los textos en las ideas en la textualidad en la textualidad tal cual se dio maneras de revitalizar un concepto de humanismo un humanismo a mí más que crítico me gusta la idea dialéctico humanismo dialéctico en el sentido que el humanismo contiene aquello que viene a negarlo es un humanismo dialéctico porque admite que en su interior está aquello que lo niega ¿no? la paradoja del humanismo lo dijo María Pía es una paradoja insoluble por eso es dialéctico que es digamos si hubiese efectivamente algo que nos iguala como humanos eso permite discutir cualquier forma de privilegio pues somos todos humanos es una idea emancipatoria el humanismo ¿no? ahora sin embargo ¿qué es aquello que define el contenido de lo humano? y ahí aparece la forma imperial del humanismo que lo llama civilización ¿quién dice desde qué lugar se define qué es lo que en realidad nos iguala como humanos? ¿no? o sea hay una paradoja ahí insoluble Horacio trabaja sobre una de las dimensiones de la paradoja la idea de que efectivamente si somos todos humanos eso permite discutir cualquier forma de servidumbre ¿no? ahora eso ¿dónde lo encontramos? lo encontramos en una historia textual que Horacio recorre muy vastamente como se que ya ha dicho por muchísimos nombres con gran fineza y con gran irruición ¿no? pero intentando demostrar que en un contexto de determinaciones hay chispas en la palabra humanismo de la construcción de formas de resistencia a esa a esas 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 formas de servidumbre hoy centrada fundamentalmente en la digitalización claramente el gran tema después iba a decir algo sobre es un tema que un tema de moda solo que trataba de una manera muy distinta a la Horacio González que lo quiero comentar entonces hay un intento de recuperación de la palabra humanismo y esto lo quiero decir Horacio es un hombre siempre hemos dicho más de una vez cuyo domicilio político fue siempre el peronismo ¿no? una relación muy por supuesto una relación bastante incómoda con el peronismo pero relación al fin y el peronismo no es malo recordarlo se definía como una doctrina humanista y cristiana ¿no? hay una idea de humanismo del peronismo que viene del cristianismo que el cristianismo el humanismo cristiano tiene una dimensión emancipatoria la idea que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios ¿no? hay un potencial emancipatorio de esa idea aunque ha servido para otras cosas como toda idea de humanismo ¿no? hay un tema hablando de esta idea del problema del problema de la digamos del control de lo humano que es el problema de las tecnologías ¿no? el capitalismo y tecnologías ¿qué hacer con las tecnologías? ese es un tema del libro ¿no? ¿qué hacemos con las tecnologías? y es interesante la manera que Horacio trabaja ese vínculo con las tecnologías hay un debate que él menciona varios que para mí es muy importante que el debate entre Adorno y Benjamin sobre el tema del cine ¿no? ¿qué hacer con el cine? Adorno pensaba que el cine era una forma de degradación a través de las industrias culturales y Benjamin pensaba que no pensaba que operando en la industria cultural el cine tenía una potencial mantenía retenía retenía el aura ¿no? el cine podía retener el aura ese debate es capital no solo para la estética sino para lo que intenta discutir González y hasta qué punto admitiendo que las tecnologías avanzan sin embargo no avanzan de una manera tal que permitan que impidan la permanencia de un aura es decir de un resto emancipatorio en el uso de esa tecnología eso en el libro no está resuelto no hay una respuesta en el libro sobre qué hacer no hay un programa de González pero hay yo diría hay una digamos un recorrido por el problema que es muy interesante yo diría una visión no sé cómo lo ven los amigos que no es ni emancipatoria ni anonadante la tecnología ¿no? en ese intento de equilibrio que González hace me parece que está una de las riquezas del libro la exploración uno de las formas en que la palabra humanismo ha circulado rescatablemente una y dos en pensar formas de vinculación con la tecnología que no sean puramente yo diría depresivas ¿no? y ahí yo sí leí a Byung Chulhan y leí su último libro que se llama Infocracia ¿no? para mí acá hay dos autores que quiero mencionar que tienen preocupaciones bastante parecidas a la de Horacio uno es Byung Chulhan y el otro es Berardi Franco Berardi claro son autores interesantes ahora claro uno los lee y se quiere cortarlas a ver alguna ballenita porque una especie de utopismo negativo un decadentismo absoluto una situación digamos de de impotencia ¿no? estamos como condenados a formas de manipulación esa idea a mí me preocupa la idea de digamos me preocupa políticamente ¿no? la idea María Pérez lo decía la idea de asociar el avance de las derechas a formas de maquinación por lo tanto esas formas avanzan avanzarán por tanto las derechas a mí no me acompaño esa idea y el libro de Horacio trabaja sobre esas fisuras es decir sobre no sobre la respuesta de Ulchulhan o Berardi que es decir vamos a una especie de paulatino declive de la posibilidad de cualquier forma de resistencia sino yo diría una forma de resistencia adaptativa es decir resistimos y sin embargo indagamos la forma de apropiación de ese mundo el mundo de la digitalización a propósito de un espíritu de un espíritu libertario y de mantener vivas ciertas formas de digamos de construcción de un mundo mejor y me parece que una de las grandes diferencias con estas formas de determinismo o de conciencias vencidas en definitiva esta forma de resignación tiene mucho que ver con lo que se dijo aquí en la mesa que es la manera en que Horacio trabaja las tradiciones intelectuales eso para mí es muy importante y no solo las tradiciones intelectuales vinculadas a ciertas formas de activismo de la vida popular eso es muy importante de Horacio como la vida popular realmente ocurrida y la vida popular como realmente ocurre mantienen ciertas formas de activismo de digamos de impulso reparador y desde ese lugar desde la recuperación crítica de esas formas de activismo de la vida popular yo creo que en Horacio hay como una suerte también de el final es un gran final esta idea de recuperemos tema de la derecha por un pensamiento de izquierda en Horacio hay como una reivindicación de cierto anacronismo hay una idea de digamos de una fuerza emancipatoria de lo alacrónico eso también es muy interesante y un valor yo diría un valor mesiánico de las tradiciones en las tradiciones hay algo que está allí vivo que hay que saberlo escuchar que hay que recuperarlo y eso constituye lo que llamaríamos políticamente la memoria combatiente de los pueblos hay una memoria combatiente de los pueblos y ahí está el peronismo que no muere que hay que atizarla digamos que no hay que tratar que no se vuelvan meramente cenizas hay como que tirarles tirarles tirarle braza para que eso esté vivo y creo que con eso termino el libro Horacio va en esa dirección por supuesto que es un pensamiento grave en el sentido que la realidad nos angustia ahora es un libro militante yo creo que es un libro militante como era Horacio un militante trágico alguien que luchaba pensando que sin embargo no había ninguna victoria asegurada pero bueno me parece que esa recuperación selectiva pero entusiasta de la palabra humanismo una palabra compleja una palabra una palabra fuera de moda eso para mí es lo que más me gusta del libro es la recuperación de una palabra que no está de moda la palabra humanismo o que vuelve o que vuelve al debate de una manera apesanumbrada de una manera melancólica yo creo que Horacio no es un para mí no es un libro melancólico no es un libro melancólico yo no lo veo así es un libro de alguien de alguien sometido a un conjunto de inquietudes pero y por qué no es melancólico porque me parece que hay una idea de reinstalar en el presente la digamos el fervor militante del cual Horacio formó parte que nunca dejó de creer que se podía reponer en el presente de la patria muchas gracias aplausos aplausos de la patria